mirar qué pastel de cuajada más facilito empezamos haciendo un caramelo mientras tanto vamos a ir añadiendo en un bol la leche la nata de continuación echamos el azúcar un poquito de vainilla si queréis y si no pues nada y esto lo mezclamos ahora echamos un sobre de cuajo y lo mezclamos también y a continuación la ralladura de medio limón el caramelo lo tenemos listo lo echamos en el molde repartimos bien y ahora que tenemos la mezcla lo vamos a calentar hasta que cueza cuando esté cociendo lo añadimos al molde y ponemos una base de galletas dejamos enfriar tres horas después de estas tres horas lo tenemos listo lo desmoldamos y lo podemos decorar un poquito o bien dejarlo como está y esto está listo para comer amiguetes para chuparse los dedos